Sí, gracias Ingeniero Walter. Ahora, a continuación, pasamos a presentar al Ingeniero Onel Linares Rodríguez. Él nos hablará con respecto a la simulación con DLTCAD como herramienta de aprendizaje en Ingeniería Eléctrica. El Ingeniero Onel es un ingeniero de una amplia trayectoria también en el tema de Ingeniería Eléctrica. Él es graduado, tiene 16 años de experiencia en áreas de electromedicina, instalaciones eléctricas, en obras de construcción y redes eléctricas. Nueve años en la docencia universitaria. Actualmente es el jefe de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz en Bolivia. Los dejo con el Ingeniero Onel. Por favor, Ingeniero. Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Buenos días a todos. Jenny, gracias. Buenos días a BSA Ingenieros. Ingeniero Walter Sánchez. Buenos días. Buenos días a los demás participantes de Centroamérica, Sudamérica, otros países. Es un gran placer compartir con ustedes en este evento, respondiendo al compromiso de ABS Ingenieros con la educación, con la innovación y la seriedad con que siempre nos tiene al tanto de sus proyectos, de su trabajo. Hemos accedido a dar una charla de 30 minutos muy rápidamente desde el punto de vista didáctico y desde el punto de vista pedagógico y la utilización del software del ETCAT en la educación. Muchas gracias. Si pudiéramos habilitarme, por favor, para compartir la pantalla. Sí, Ingeniero, en estos momentos me vamos a habilitar. Gracias. Yo participaré y me voy a tener que retirar por unos minutos porque con este confinamiento la curva en nuestro país está, después de estar aplanada, se está disparando un poco y nosotros tenemos nada más una mañana para comprar. Así que me voy a consultar un poquito después, que termine muy rápidamente y después vuelvo. Bien, desde el punto de vista educativo, le voy a hablar en esta exposición, desde el punto de vista didáctico, del proceso de enseñanza y aprendizaje. Me presento a nuestra universidad, Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz UTEPSA, en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, Santa Cruz Sierra, con más de 2 millones y medio de habitantes. Tenemos una población estudiantil de alrededor de 8 mil estudiantes, en más de 20 carreras. Nuestra universidad tiene más de 25 años, con instalaciones bonitas, nuevas, pueden entrar a nuestra página institucional. En la carrera tenemos la ingeniería eléctrica, una carrera nueva, está imprescindiblemente en 4 años los estudiantes. Ingeniería eléctrica, concordante con la misión de nuestro profesor de educar para aprender y servir, tomamos a nuestros profesionales. En el plano ético, formación de valores, carrera de ingeniería eléctrica, concordante con los estudiantes. Nuestra currícula tiene 2 años más de materias, de formación general y transversales. Y dentro de la especialización tenemos las máquinas eléctricas, a nivel del 25%, los sistemas eléctricos de potencia, protecciones, forman el 43% de las materias que se dan en la especialización de la carrera. La generación alternativa es más posible para la industria, de la carrera de ingeniería eléctrica. La carrera deléctrica es la carrera de ingeniería eléctrica. que estamos trabajando, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a hacer. Y desde el punto de vista cognitivo, se enseña que cada persona aprende a comprender el mundo que rodea, a aprender a desarrollar su conciencia, desarrollo de la atención, la memoria y pensamiento. Por otra parte, aprender a hacer, hay que ir a una función técnica y profesional para comportarse socialmente, trabajar en equipo, tener iniciativas y estudiantes, que es la parte en que nosotros trabajamos, en función de no solo la teoría en plano, sino llevar a los estudiantes a tener una base en práctica. Por otra parte, tenemos los demás valores que enseñan en la educación, en la universidad, aprender a trabajar en equipo, tener proyectos inventiva, y hacer tratarse de tener responsabilidad. El enfoque constructivista del proceso de enseñanza que estamos trabajando en la educación, donde el alumno es el máximo responsable de su propio proceso de aprendizaje, la actividad constructiva del alumno se ha cumplido con un grado de evaluación. La función de hoy en día es intentar, el proceso de construcción y conocimiento de los alumnos como el saber existente, es decir, que ya pensar que actuar, actuar, son contenidos significativos y contextuados. Este enfoque comunica la experiencia y las prácticas, y su proceso de son de su importancia. Para eso, juntamos los laboratorios, estudiantes, 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 y los modelos aprendidos, y la práctica. Se instituye la acción con el entorno real donde el estudiante con las teorías estudiantes y los modelos aprendidos con la práctica. Y se tiene habilidades prácticas y las actuales y otras habilidades personales que se formen en el estudiante. Tenemos claro que para mejorar uno debe practicar, tener destrezas manipulativas, las herramientas, las herramientas, los datos que se generan en los procesos de prácticas y los laboratorios, la teoría enseñada, las cosas. Desarrollen después el aprendizamiento de lo que se busca en los estudiantes. Y con las habilidades personales está la comunicación, la organización, la administración del equipo. Así tenemos nuestro laboratorio físico. en la universidad laboratoria de la financiación. Ingeniero, muy buenos días. Por ratos el tema de su audio se escucha entrecortado. Ingeniero, por favor, ¿podría verificar el tema de su internet? Caso contrario, ¿se podría alejar un poquito de su micrófono? Ya que han estado comentando, a su vez creo que es falla del internet, que no se le está escuchando por momentos. Un favor, si podría verificar ese detalle. Gracias, Ingeniero. Ya, verificaré el audio de ahora. Ya, por favor, si seguimos con un problema de audio, me hace que te dé más a gusto, ¿no? Les decía que, bueno, tenemos nuestros laboratorios en la universidad. Y además realizamos visitas técnicas, empresas, operaciones, plantas de generación. Pero los laboratorios tienen limitaciones reales. Gastos de operación representan para la enseñanza, para la universidad, falta de personal. El aprovechamiento del tiempo es bueno. Costos, distribución, prácticas. Vamos a hacer una práctica. Siete pasos y son un poco cerradas. Uso de los espacios de equipamiento al mismo tiempo. Las generaciones actuales han sido de la mano del ciberespacio, de las redes sociales, del aprendizaje autónomo, de los videojuegos. Podemos decir que son nativos de la digitalización. Sin embargo, tampoco es así de todo. Pero sí es un nativo de eso. Por tanto, el sistema educativo... Les decía, el sistema educativo de la universidad y la estrategia de aprendizaje de los estudiantes de ingeniería deben partir de un conocimiento de la forma de aprender. Y para eso, tenemos los simuladores. Si vamos al concepto de simulador, es el aparato que reproduce el comportamiento de un sistema en determinadas condiciones. Aplicado generalmente para el entrenamiento de quienes deben manejar dicho sistema. La simulación puede tener más utilidad que experimentar con el sistema, porque permite ensayar diversas condiciones en corto tiempo. Sin incrementar costo por efecto de cosas más mal hechas, sin impacto nocivo, sin riesgo, para llevar el sistema a situaciones extremas, a situaciones de falla. Desde el punto de vista de la enseñanza, con simulación, el docente tiene una exposición participativa a todos los estudiantes y sin simulación sería monótona, magistral, vertical. Sin embargo, los estudiantes, desde el punto de vista de una enseñanza, con simulación, existen diferencias. La actitud ante el trabajo sin simulación es obligada, sin embargo, con simulación es monótona. La atención, hay diferencias, parcial, atención permanente, cuando es monótona, con un sistema, con un simulador, un solo. Como los estudiantil son diferentes, los recursos cuando van a trabajar la práctica sin simulación, y simulación gráfico se analiza el laboratorio de simulación en nuestra universidad tenemos el ETAB, por ejemplo, para simulación de ingeniería eléctrica análisis de potencia y además tenemos el DLF-CAT y directo de software y simulación de líneas para la materia un aspecto primordial para lograr el empleo del tipo de potencia que potencia un plan de estudio con el sistema de operación de la materia en cuestión el DLF-CAT incorpora una sola herramienta a todos los procedimientos no es solo el de diseño sino también de cálculo y de análisis cuestión importante a la hora de la materia de líneas eléctricas es una herramienta que permite el diseño de objetos por computadoras tendrán múltiples ventanas se trabaja en el equipo de parámetros editables se adapta a las bases de datos de diferentes países y para eso nosotros tenemos nuestra materia que tiene 170 horas de estudio nosotros tenemos un sistema centralizado en diferentes la materia tiene 170 horas de 10, 85 horas y la mayor parte de estas horas en este software de simulación por ejemplo tenemos una unidad les voy a poner algunos ejemplos como estamos en el software en clases hay datos que en la materia de características características de datos y aquí está el tema de reactancia, producción, sustancia, impedancia, admitancia tipos de líneas, datos de conductores nosotros en el software DLF-CAT hacemos una revisión y edición de las bases de datos por supuesto tratada a Bolivia revisamos las normas técnicas a partir de qué de las teorías estudiadas tipos de líneas si es la dos ternas si son dos circuitos si es más de un conductor por fase duplex, triple y así en el software DLF-CAT trabajamos los cambios de los datos del proyecto y trabajamos la biotabla de conductores geometría de armados que me va a permitir ofrece interesantes entornos para investigar los estudiantes pueden buscar información relacionar con los amigos obtener conclusiones compartir la información son oportunidades para los futuros profesionales de activar conocimientos en software en la digitalización también podemos hacer cambios en el software ya le hablé de geometría de estructuras se trabajan las distancias con la distancia media geométrica entre fases en radio equivalente vinculada a qué a la teoría de cálculos eléctricos de líneas cálculos de reactancia inductiva impedancia tramitancia si nosotros en la teoría le enseñamos los tipos de líneas los tipos de de seguridad de conductores por fases si es línea de más de un circuito cómo calculan para calcular los elementos de reactancia inductiva de impedancia hay que revisar la geometría los formatos nosotros sobre ello permiten hacer cambios rápidos y revisar las distancias entre conductores cuando son dos circuitos radialmente coincide la inductancia entre conductores y esto lo determina con las diferentes distancias ¿para qué? para hacer los cálculos ¿no? hacer los cálculos de inductancia de inductancia y para eso ellos trabajan las diferentes geometrías en el DLTCAT hacen cambios y que le permite son actores de su propio aprendizaje pedagógico los estudiantes de su propio aprendizaje y constructores de conocimiento y significativos por experimentación y reflexión de la misma manera cuando calculamos líneas ya sean medias o largas por los diferentes métodos de cálculos son cálculos trabajosos que ellos desarrollan su pensamiento lógico su perfil de trabajo son problemas basados en problemas se resuelven un problema en 3, 4, 5 horas de la forma teórica cambiando revisando factor de potencia niveles de tensión conocida las condiciones iniciales en una línea pueden calcular al final de la línea o si conocemos las condiciones finales de la línea la tensión calculan corriente en la carga y pueden conocer que caídas de tensión a partir de estos cálculos analíticos que calculan tensión en el generador ven porcientos de caída de tensión y donde van a hacer cambios en el software al laboratorio van a hacer cambios intercambian con la teoría estudiada que permite conseguir mejores vínculos en la parte conceptual de práctica y es un código para elaborar un mejor trabajo optimizar el tiempo tomas de decisiones si vamos a otra unidad que hemos analizado una teoría que hemos complementado con el software de LTCAT en el laboratorio tenemos seis horas dos veces en semana ellos en el laboratorio a complementar la práctica por ejemplo la unidad de cálculos mecánicos trabajan y así editan según las diferentes hipótesis coeficientes de seguridad revisan la Force que nos da el sistema las flechas máximas las flechas mínimas calculemos las condiciones se le dan los datos de un producto según las diferentes hipótesis La ecuación total, la tensión unitaria, un cálculo que trabaja en la teoría, el coeficiente de sobrecarga, la constante de la ecuación de cambios de condiciones y llega a una flecha vertical. La hipótesis de viento, igual coeficiente de sobrecarga, trabaja en la ecuación de cambios de condiciones y llega a calcular las diferentes tensiones y la flecha en la hipótesis que hemos calculado, ya sea de viento o de temperatura. Entonces, trabajan en el software de la nueva manera, trabajan en el software, revisan en DLTCAT para las diferentes hipótesis y esto que nos permite que ellos puedan analizar y conocer anticipadamente los resultados y trabajar las prácticas de la teoría que estudiaban en aula, que solvieron determinados problemas reales. DLTCAT permite, a través del DLTCAT, la valoración de situaciones reales indicadas ciertas variables, lo cual uno puede jugar con las variables de simulaciones. Función motivadora, porque los estudiantes siguen antaídos, existe una forma de retroalimentación sobre la acción de estos números, se corrige de forma inmediata los posibles errores de aprendizaje. DLTCAT, la norma técnica que nosotros tenemos, la teoría, por ejemplo, aquí están las distancias a los botacos. Ellos, ellos, básicamente, la pueden trabajar, pueden mover, con su fuente, en el software, y pueden darse cuenta, con el contacto, es un apoyo didáctico al cliente de la clínica, que es... En este momento, porque, en este momento, el momento, el desarrollo personal, la espontaneidad, la curiosidad, a través de la guía más métodos de aprendizaje en la formación integral que trabajamos en la educación tiene parte de práctica en el laboratorio, se estudian casos pero también le damos práctica de practicación y es lo que es el estudio de los alumnos por ejemplo vamos a simular una línea donde pueden simular recorrer la línea en el laboratorio también le damos cálculos, pueden hacer cálculos de conductores pueden trabajar con el TLCAT, simular la línea en el software también las condiciones mecánicas son tareas independientes igual le damos casos prácticos reales le damos coordenadas de proyectos reales de una planta de gas que tenemos acá cerca en el departamento y los estudiantes se colocan en opción de conocer, explicar, etc. por ejemplo el otro ejemplo de cómo andamos a trabajar con otros países que pueden trabajar con el levantamiento de los vértices de la línea que se separan en la línea de las nublas y en el sobrello que ya pueden ver la edad es tradicional que se recorre la topografía y las formas inerciales que hay recorridas de la línea de las nublas ésticas ya hay que cumplir esas clases... Este el suspiro del conductor trate billeta yظuaciones, la directa bala yigua. Por ejemplo, elisso respectivo, el resto de usuarios que se generan, soy unaova scoop de forma de comunicación velocity y pruebas de base integrées y pedagógico como utilizamos el software de TLCAT en nuestra universidad. Tiene un programa importante en nuestra universidad de posgrado de formación cognitiva y estamos abiertos en cuanto a nuestros laboratorios para cualquier capacitación en nuestra universidad. Muchas gracias. Hola, Jenny. Ingeniero Onel, muchísimas gracias por su presentación. Les agradecemos, le agradecemos mucho. Muy interesante lo que usted nos comenta en ella. A continuación vamos a hacer un pequeño receso.